Dos decenas de manifestantes atacaron la sede de la Municipalidad de Villa María. El motivo de las protestas fue el reclamo por la falta de conexiones de agua y desagüe en los asentamientos humanos del distrito. Nosotros ya hemos agotado las gestiones de la Municipalidad con los funcionarios para resolver los problemas que aquejan y que de alguna manera pueden perjudicar todo este proceso de este proyecto tan importante para nuestra población. Los manifestantes comenzaron a lanzar piedras, tomates e incluso intentaron entrar a las instalaciones del Palacio Municipal. Una movilización hecha con fines políticos. En ese sentido señalaron que no tienen responsabilidad en la paralización de las obras de agua y desagüe. Debemos aclarar que la Municipalidad de Villa María del Triunfo no tiene la potestad para paralizar una obra. Únicamente el supervisor de obra que responde a CEDAPAL, que es la unidad ejecutora, puede paralizar una obra. Las personas que están afuera lo que dicen es que no les estamos dando una reunión. Nosotros tenemos aquí y están publicados en el Facebook institucional todas las reuniones que se han realizado con los vecinos. Se han realizado más de 50 mesas de trabajo con los vecinos y con CEDAPAL. Este conflicto se produce a inicios de lo que se augura, uno de los inviernos más crudos de los últimos años a causa del fenómeno de la niña costera. Por la falta de conexiones de agua y desagüe, los vecinos deben subir y bajar una gran cantidad de escaleras. Y en algunos casos recorrer kilómetros para alcanzar a los camiones cisterna. Esta rutina se vuelve inviable debido a las condiciones climáticas y en algunos casos los problemas de salud. Casi dos años estoy mal. No puedo caminar, no puedo ir a bajar en la casa, nomás estoy papalino. No sé cómo voy a hacer, a veces de noche también duele. Esperemos que las autoridades puedan atender pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!